muy buenas tardes que felicidad poder estar finalmente después de unas semanas de unas semanas muy significativas para nuestra región en donde se propuso crear la marca región y se propuso además que fueran muchas las personas que se registrarán en la convocatoria y escoger de ahí a los mejores para que pudieran crear esa marca región latinoamérica del caribe pudieran estar y hoy precisamente acá en este en vivo van a conocer a estas personas pero además a la coordinadora del jurado quienes nos darán luces de lo que han hecho de ese trabajo magnífico que hay detrás de crear una marca región que es algo difícil como lo decía el presidente sergio días granados pero difícil no significa imposible había una entradita para que lo pudieran hacer y fueron varios equipos los que lo intentaron y lo lograron finalmente un equipo por unanimidad logró que el jurado dijera son ustedes los que van a seguir este proceso tan maravilloso quiero presentarles entonces a claudia casarino artista visual gestora cultural y coordinadora del jurado de marca región latinoamérica del caribe en su práctica convoca a reflexiones en torno a cuestionamientos de memoria identidades el trabajo de nosotros las mujeres y su rol nuestro rol como sujetos de transformación social primero claudia bienvenida cómo estás qué rico tenerte en este conversatorio qué tal cómo estás encantada de estar aquí en tan buena compañía de gente tan creativa estoy feliz total y talentosa además a mí me tocó verlos además en una esfera muy diferente en en ese día a día de estar compitiendo porque igual se estaba compitiendo por llegar a ser los creadores de la marca región y fue muy emocionante verlos porque otro contexto hoy acá sentados y más tranquilos y ya podremos conversar de esos detalles que no necesariamente supieron las personas que vivimos allá y que nosotros pudimos ver las personas que estábamos acompañando los periodistas los creadores de contenido que tuvimos esa fortuna saludo entonces anabelena regui de ecuador creativa senior fundadora del círculo de creativos de ecuador y ganadora del concurso marca la bienvenida ve ana no te estoy oyendo yo ustedes están oyendo a ana no creo que ahí ya estoy perfecto ahora sí estamos con nosotros adelante nada moni muchas gracias por este espacio qué bonito poder compartir desde como tú dices desde otro desde otro nuevo perspectiva de lo que fue la marca región perfecto y con alejandro muñoz muñoz botas de ecuador también creativo y ganador del concurso marca la bienvenido querido cómo estás hola qué tal cómo están qué bueno poder con ver el proceso que fue un poco estresante en su momento pero ahora con tranquilidad que bueno poder hablar de todo lo que sucedió y ya entenderán porque está diciendo alejandro con tranquilidad es que esos días fueron una locura ellos tuvieron que trabajar contratiempo tuvieron que veníamos nosotros hacerles preguntas y ellos están en ese mundo creativo y respondiéndonos también fue fue muy interesante yo creo que desde el punto de vista creativo también tener toda esa presión encima pero poder lograrla y obviamente saluda nuestro querido ya nicolás guerrero de brasil diseñador gráfico con foco en creación de marcas ganador del concurso marca región lac y quien además nos contará ya las vicisitudes que se vivieron durante esa semana que fue muy compleja para una zona en especial de brasil y él nos contará porque estaba desde allí no pudo viajar como estás bienvenido bienvenido hola muy placer estoy muy feliz de tener hecho parte de la historia de américa latina y del caribe y fue un proceso muy legal apresar de todas las dificultades todo desafío así es bueno un poco de por qué llegó yo a este lugar he tenido la fortuna de trabajar ya en otros proyectos desde otras dimensiones para acá y ha sido siempre muy interesante como permiten a nosotros los latinoamericanos crear innovar articular y poder trabajar en proyectos en donde nos unamos como región así que no fue raro cuando a mis manos llega esta invitación maravillosa de ir a ver trabajar a los creativos de ir a ver crear soy periodista enfocada en muchos temas entre ellos género tecnología salud ciencia y este en particular de cultura el que nos une como cultura me parecía sumamente interesante pero si quisiera empezar por ahí preguntarles a nuestros ganadores y participantes cuando como llegó a ustedes este proyecto y que los hizo decir vamos a hacerlo vamos a hacerlo juntos el que quiera comenzar quisiera oír a los tres si quieren comencemos por belén alejandro y para que también nos cuente un poco lo que fue llegar a este proyecto bueno yo justamente yo fue la primera del equipo que vio esta convocatoria y fue justamente porque yo soy la fundadora del círculo de creativas entonces caff quería llegar al mayor número de personas posible yo estoy dentro del círculo de creativas latam entonces la primera vez que vi fue una chica de colombia que lo compartió y luego obviamente yo lo compartí con con todas las chicas y fue como cuando él lo leí profundamente siento que se relaciona mucho con lo que a mí me gusta hacer que son como más causas sociales activismo y encontrar esa marca en donde profundo se llegue a un concepto profundo y luego ahí lo compartí con alejo y ya que pueden seguir con la historia bueno para mí bueno cuento mi experiencia cuando belé me comentó sobre la oportunidad de esto me pareció muy interesante porque yo había hace algunos años y había tenido el placer de deber trabajar muy de cerca gente que hizo la marca país de perú y en realidad creo que esta categoría de marcas regionales o marcas país últimamente tienen como una bastante que calidad creativa y de y de comunicación que en realidad si se invita a cualquier persona a ser parte de algo así no entonces qué mejor que de esta manera y la estamos viendo antes ya de que hables estamos viendo para quienes nos están acompañando y se muere pero dónde está la marca no la vi todavía la está viendo en la parte inferior es una marca muy poderosa es una marca que una es una marca que dice muchas cosas que no soy yo quien se las va a explicar ni ni va a hablar a profundidad pero es muy bella llena de lo que somos nosotros los latinoamericanos y los caribeños jan adelante yo creo que ya hablaron bastante sobre sobre por qué nos juntamos pero creo que más importante es la nuestra unión como equipo así yo creo que a gente tiene una sinergia muy fuerte cada uno de nosotros tiene una habilidad y sus habilidades yo creo que a gente conseguimos conectar y traer nuestras expertises para poder tener ese resultado de ser los ganadores y yo creo que eso fue muy importante tanto tanto como nuestro trabajo y nuestra unión y nuestra conexión como profesionales y amigos también que yo creo que eso fue muy genial también trabajar con mis amigos creo que fue muy importante también para tirar toda la presión del proyecto sin embargo sin embargo estaba pasando algo particular en Brasil algo que no ha dejado de pasar hay una tragedia muy grande el mundo entero se enteró río grande del sur pasó tú no pudiste viajar y estar con el equipo en esos días pero sin embargo estuviste en sinergia trabajando gracias obviamente a la tecnología pero tú estás atendiendo tú estás en campo atendiendo y ayudando a las personas animales damnificados en esa zona de brasil que todavía están bueno empieza una carrera muy grande por poder aliviar caff ha sido y ha hecho las donaciones muy importantes y una inversión muy importante también allá porque lo necesitan porque es importante porque es ahí donde se tiene que ver la empatía del mundo entero y sobre todo nosotros como región saliendo ayudar que estaba pasando en esa semana en particular fue bien complicado porque fue bien en el inicio del concurso entonces a gente no esperaba fue fue una sorpresa toda esta tragedia porque a gente no espera apesar de a gente ter ya tenido algunos problemas de con la chuva con gente anteriormente fue muy violento fue algo que a gente no se preparó y particularmente así yo también no esperaba tener que salir de casa tener que salir de casa porque no tenía luz no tía agua 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 que fue el que transbordó estaba llegando llegó a una cuadra de mi casa entonces fui para casa de mi mamá y a partir de la que trabajé en el proyecto con la Bélia Alejandro claro llevando mi equipamiento aquí de casa mas en fin dejo para trabajar en medio de todo ese caos en fin fue difícil en los primeros días porque a gente estaba en fin fue mucha ansiedad junto con la ansiedad del concurso ansiedad de todos los problemas que estaba pasando aquí estaba ayudando personas yo tengo muchos amigos que perderan muchas cosas también entonces fue un momento de complicada de explicar sabe que es algo que a gente no espera que acontecia ainda está acontecendo a gente ainda está com muitos problemas valerá demorar muito tempo ainda para gente se reerguer como cidade é muchas personas sin casa sin trabajo sin se comunicar tenemos gente que están abajo de agua 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 está no teto ainda entonces es un proceso muy complicado para todos nosotros inclusive que no perder casa está mal que no perder casa ni se habla entonces es algo que es muy pesado para todos nosotros gaúchos mas fue un momento de unión también podemos hablar de cosas buenas también del Brasil entero del mundo entero de América Latina entera en fin fue todo muy junto mas que en fin las cosas están mejorando aos pocos y esperamos que así sea ya Nicolás no te podríamos decir otra cosa que te abrazamos abrazamos a toda la gente de esa región es una región como cualquier otra muy importante pero es significativa para el país en donde se cultiva en donde pasan muchas cosas que mueven la economía de brasil y para que la gente entienda porque veíamos en noticias por todo el mundo durante lo que allí pasaba pero tenemos que salir los latinoamericanos los caribeños siempre a saber lo que está pasando en nuestras regiones y a poder contribuir y colaborar en su recuperación bueno claudia como fue tu vinculación con el proceso porque dijiste si voy a hacer esto esta es en mente disculpen si no y por supuesto que como ya mencioné da vértigo que te pidan algo así uno se posiciona desde donde voy a hablar yo no puedo hablar en lugar de nadie puedo hablar como una mujer del sur global sudamericana paraguaya artista una mujer hija de un padre inmigrante argentino de una madre inmigrante de lo rural a la ciudad hay como muchos componentes y una persona que le gusta pensar en en estos territorios en lo que nos une como américa latina también en lo que nos diferencia pero sin embargo seguimos siendo una trama bastante cerrada y muy rica muy rica y bueno hay cosas que siempre que me gusta poner sobre la mesa cosas sobre las cuales me gusta conversar y este es uno de los temas entonces bueno me sentí honrada por supuesto pero con presión y con mucha responsabilidad no es poca cosa escoger algo que pueda definirnos a más de 600 millones de personas por supuesto que tampoco creo que sea una cosa encapsulada y que intente clausurar interpretaciones de que somos como región de que somos como habitantes pero buscamos hablar de buscamos pensarnos desde estos lugares así que bueno por eso accedí creo que eso es lo más importante claudia l cuando a mí me dicen camina porque van a hacer esto van a ser una marca región quiere decir a ver cómo la crean me pareció un imposible y esto es posible y también de un empezar a pensar desde mi mundo y dije claro que sí a donde llegamos los latinoamericanos nos reconocen como latinoamericanos algo tenemos que tener en común hay tiene que ver una fuerza poderosa que hace que estemos cuando viajamos no somos o argentinos o colombianos sí 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 es importante o de brasil si no pasamos a hacer esa ese volumen maravilloso y lleno de colores y lleno de ritmos y lleno de información latinoamericanos y yo creo que eso fue lo que pasó ahora vamos a hablar de la unanimidad de cómo escogen y cómo llegan porque todas las propuestas eran muy importantes todas las a mí me hicieron hasta llorar con eso les digo con las explicaciones cuando las presentaban fue muy conmovedor porque hablar ya con cada uno y entender desde dónde nacía no porque eso no nacía solo del cerebro nacía de un lugar de las emociones que también fue muy especial encontrarme con todos estos artistas y que pusieran ese toque de emoción y que le bajaran el tono y que le subieran y que acá y lo uno muy bonito fue el proceso creativo visto desde mis ojos ahora les voy a preguntar y quiero empezar con alejandro como alejandro vivir un bootcamp porque es muy diferente cuando a ti te llaman a la oficina y te dicen los vamos a contratar para un proyecto y les dan tiempo y les dicen tómense todo el año esto fue como 23 hay unos tiempos determinados pero además van a viajar a brasil en donde van a estar trabajando 24 horas y dele y dele y más y lograr esa marca región como se vivió el bootcamp me gustaría también saber de belén y de ya nicolás desde donde lo vivió y cómo podían hacer toda esa sinergia adelante bueno como como dijo claudia da un poco de vértigo esto por algunas razones primero es el tema del bootcamp la segunda es la creación de una marca país toda la investigación previa que teníamos todo el toda la lluvia de ideas que teníamos nuestra cabeza y esa necesidad de ahora centrarla todo en esos días realmente era un reto interesante pero el tema de que sea una maratón creativa también lo hacía aún más interesante yo tenía experiencia un poco de haber sido joven creativo en cannes en el 2010 y estudiando y esto fue diez mil veces más estresante porque el tema del bootcamp justamente de estar o como registrando cada cada paso que das como un poco entrevistándote con que para que para ti que significa estar en ese lugar o que o que representa para ti el concepto que estás vas a proponer de alguna manera sí crea un poco más de tensión que creo que fue interesante y tal vez de alguna manera nos ayudó a enfocarnos en un momento y y conseguir no la idea que teníamos curiosamente y les cuento un poquito belén antes de que cuentes tú la experiencia de nosotros los periodistas o creadores de contenido cuando llegamos a ellos obviamente nosotros ya llegamos cuando el proceso estaba sucediendo cuando ellos ya habían hecho toda una investigación cuando inclusive ya tenían la idea dibujada creada pensada y empezamos como a llegarles ya ya entender qué era lo que habían hecho y obviamente fueron horas de mucho estrés porque además la responsabilidad de estar creando una marca región no es cualquier cosa o sea no es como estamos creando una marca por una empresa estamos creando una marca para todos y todas para esos millones de latinoamericanos que vivimos en latinoamérica del caribe pero también para los que están afuera para que se sientan identificados para que tengan su sello y digan sí sí yo soy latinoamericano y me parezco a nosotros y también soy diferente pero hago parte de todo tan maravilloso y que tiene tanto por ofrecer en el caso de belén cómo viviste esas horas en brasil en sao paul para mí fue un proceso bien no es difícil describirlo la verdad porque es completamente distinto a cualquier otra cosa que yo haya hecho antes y ya voy en esto más o menos 10 años 11 entonces la verdad por un lado algo que decía jan que es cierto me gusta muchísimo hacer esto con con no sólo con dos personas profesionales que admiro muchísimo sino con mis amigos porque siento que en esos momentos de tensión cuando tienes buena química con tu equipo es como cuando realmente se ve o sea la importancia de tener esa química porque a pesar de todo lo que estaba pasando con ya no a pesar de todo el estrés a pesar de que digamos en nuestro caso bueno al menos en mi caso a mí me gusta estar más detrás de las cámaras que adelante a pesar de todas esas cosas siendo que cada vez que hablábamos cada vez que discutíamos una idea es como que tratábamos todo siempre de alinearnos de ver que la idea que presentemos nos guste mucho y trate de hablar de algo más profundo que no sea sólo algo estéticamente y visualmente lindo sino que realmente tenga un concepto fuerte que eso es lo que realmente puede llegar a lograr integrar la región entonces en esas conversaciones que son realmente conversaciones profundas que las tuvimos en las mañanas en las tardes en las madrugadas siento que de esas conversaciones que cada vez como que vas profundizando más y más y más de eso nació realmente nuestra idea final y ya Nicolás como 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 eles falaram assim foi um projeto um processo de sinergia muito grande é um desafio gigantesco assim trabalhar com uma criação de marca mesmo de branding então pouco tempo e conseguir sintetizar todas as ideias num símbolo num ícone exótico é e foi algo que foi amadurecendo conforme a gente ia conversando ia alineando as ideias com certeza tinha essa representatividade nossa latina e caribenha de ter essa emoção e a gente é muita flor da pele também né então é isso acho que ajudou um pouco a gente nessa ter essa resiliência também de resolver os problemas muito rápido e acho que só ajudou a dar um gasto e um fogo ali para gente conseguir achar esses esse resultado né que foi o grande ganhador hablamos un poco alejandro belén ya nicolás y obviamente cláudia de que me encantó como le dijiste ahorita cláudia que no estamos buscando como encapsular embotellar nadie todo lo contrario estamos buscando que pertenezcamos a algo pero es abierto no 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 es no es una idea cerrada no es una idea que nasce de tres personas que la venen imponer es una idea de tres creativos que la pensaron habrá opiniones de me gusta no me gusta lo uno del otro pero aquí hay un trabajo detrás então quisiera saber claudia que evaluaron ustedes como jurados como coordinador además de jurado que foi como foi o trabalho com eles quem estiveram involucrados e porque chegaram por unanimidade a dizer eles são essa é a marca região desculpe tenho tanto medo que se filtram sonidos domésticos claudia te lo vou colocar assim claro se se filtram não acontece nada minha filha está a centímetros de aqui esto también es parte de la naturalidad del en vivo y sobre todo de lo que somos los latinoamericanos y todo el mundo los seres humanos hoy en día estamos en casa y hacemos estas conexiones maravillosas así que si algo se filtra bienvenido sea están lavando los platos acá al lado el cuerpo el jurado por gente súper diversa y súper interesante todos con algo que aportar desde una perspectiva que el otro no se podía imaginar y eso fue muy importante a la hora de decidir porque eran expertos de diversas áreas entonces cada uno opinaba desde su área de conocimiento también desde su gusto por supuesto pero sobre todo sobre el destino de esta marca cada uno podía aportar sobre el uso que se le iba a dar a esto que se estaba creando y eso fue muy importante mi trabajo fue más que nada decirle a los chicos apúrense porque tenemos que escuchar al otro no pero porque era era importante darle espacio a todos por igual hubo mucho trabajo mucho amor puesto y hubo mucha pasión el trabajo bajo presión a veces a mí me gusta a mí me encanta me parece que cuando uno mete presión salen cosas con mucha intensidad y creo que fue lo que pasó todas las otras propuestas fueron interesantes los concursos son siempre así lastimosamente hay que elegir a uno pero valoramos muchísimo el trabajo puesto por los demás participantes hubo sangre sudor y lágrimas en este proceso pero bueno nos decantamos por uno porque era lo que había que hacer y algo que nos convenció de esto es que la marca que crearon estos chicos claramente mostraba integración mostraba diversidad pero mostraba mostraba un camino mostraba integración mostraba confluencia se puede leer de muchas formas se puede leer como un paisaje se puede leer como una letra se puede leer como la trama de un tejido y eso es interesante también la versatilidad que mostró este icono que se creó en mi caso particular y les quiero compartir lo primero que yo vi fueron caminos y amé porque fueron caminos de colores no y es como la etnicidad además como las diferentes etnias que representamos nuestra latinoamérica del caribe fue adivino porque sin explicación fue lo primero que vi dije ahí está todo está el todo y todos los caminos y todo lo que nos conoce nos concreta también como latinoamericanos los encuentros pero también las diferencias fue súper bonita mi lectura para mí fue muy emocional también son colores que además pues utilizamos por ejemplo mucho en este caribe colombiano en este en este interior colombiano pero que he visto en otros países que he visitado y que he tenido la oportunidad obviamente no solamente visitar un ratito sino de conocer pero pues tengo que preguntarles a ustedes los que lo diseñaron el racional detrás de todo esto que nos quieren compartir sí bueno lo que ustedes mencionaron es importante la idea de la idea de la idea de nuestro de nuestra marca o sea el concepto que había detrás todas las ideas que teníamos para llegar a esta este a este símbolo tan simple justo como lo había dicho antes de life era era intentar llegar a ese símbolo a ese concepto súper simple que pueda ser abrazado por la mayor cantidad de gente este tema de este tema yo lo yo un poco como que resumo el concepto de esto en latinoamérica no se recorre en línea recta latinoamérica tiene difurcación esto y justamente esto es gráficamente lo que refleja este lo las difurcaciones que podemos tener las opciones que tenemos las oportunidades que nos da latinoamérica no no es solo una en línea recta hay muchas difurcaciones se puede representar en incluso en la geografía no en los caminos en los ríos en los afluentes de los ríos en cosas incluso mucho más particulares por ejemplo en los diseños en los diseños de tejidos de como es andinos o en representaciones aztecas o mayas de por ejemplo el árbol el árbol de la vida muchas cosas así me disparan esta forma que representa justamente la diversidad que nosotros tenemos hay algo divino que les voy a leer que ha puesto a alguien que está conectado por linkedin y es no ajed que él dice mi lectura fue el pecho de una mujer latina con una artesanía y me puedo imaginar perfectamente también eso sea las lecturas que sean diferentes no quiere decir que que estén desviando el mensaje o sea la lectura para todos y que de alguna u otra manera y todas nos nos identifique de alguna manera desde el lugar desde donde somos porque además no tiene que ser igual para el que es de paraguay o el que es de perú o el que es de argentina o el que es de méxico que sé yo es muy bonito también esa lectura tan distinta quien quisiera seguir ya nicolás o el en yo bueno es interesante lo que lo que dicen acerca de las lecturas porque por un lado siento que algo que estuvimos pensando es que también esto tiene que funcionar sin contexto en algunas cosas no porque esto va a estar simplemente logo y cuando y no no siempre vas a tener la oportunidad de explicarlo sino que literalmente tiene que explicarse por sí mismo y es interesante porque hemos investigado un montón si hicimos no sólo sobre la y como letra que es la manera en la que presentamos sino como simbología es lo que un poco lo que decía lejos está en nuestra geografía está en nuestro tejido y algo que dijiste tú que fue algo que pensamos también esto es muchos caminos que convergen en uno solo y eso es básicamente lo que queremos lo que queremos expresar en esta en esta región de américa latina y el caribe porque es una es un espacio que es que somos tan tan distintos y a la vez tan ricos que eso es lo que hace está esta región del mundo tan importante total y más ahora en donde estamos viviendo en el momento en el que estamos viviendo como humanidad ojos en latinoamérica pero no para que vengan a extraer sino para que entiendan qué tiene para ofrecer y cómo tiene para cambiar la mirada latinoamérica y el caribe hacia el mundo mirar diferente ver a nuestros ancestros diferente o ir a nuestros jóvenes no se nos puede olvidar porque no solamente son las raíces sino esta juventud tan apasionada tan maravillosa tan llena de información que ve de una manera diferente el mundo también hay que atender la claudia que viene que es que cuáles son los procesos que siguen cómo podemos sacarle como diríamos en algunas regiones de latinoamérica del caribe el jugo a esta marca quiero aprovechar tu pregunta para hablar de los objetivos detrás de esta búsqueda porque había unos objetivos trazados un camino para el cual CAF se propuso esta iniciativa y son siete uno de ellos es posicionar américa latina y el caribe como un espacio para pensar soluciones a los retos del cambio climático después está demostrar la capacidad de respuesta ante las altas demandas de producción de alimentos que tiene en este momento la humanidad aumentar el turismo el trimón industria que supone el 26 por ciento del pib del caribe y el 10 por ciento del de américa latina fomentar el comercio intrarregional esos vínculos entre nosotros mismos impulsar a las industrias culturales y creativas somos 650 millones de personas o más de 33 países más de 400 grupos étnicos 450 idiomas hay un potencial importante y aprovechar la oportunidad que representa nuestra población que habita también otros rincones del planeta y promover iniciativas con impacto que a su vez generen la notoriedad de la región que sean relevantes en el escenario global se fuera como la ruta que que planteó cas para el uso futuro de esto que se generó esto está en proceso esto está tan haciendo y todavía hay hay mucho por construir a partir de esta primera iniciativa o algo muy importante que mencionaron y pues ahí sí les tengo que decir que fue a extra micrófono porque pues pasó ahí y hay veces en esas conversaciones surgen datos claves y hablase como es como una cebolla como pelar una cebolla no un concepto de esto es una idea nos quisieras ahondar en ese tema y explicarnos también porque no todo el mundo tiene un proceso creativo no todo el mundo es un creativo nos dedicamos a cosas distintas y ustedes lo que hacen es muy particular es pensar en ideas y llevarlas y poderlas dibujar y que representen a un grupo muy grande como fue eso esa idea de la cebolla que me encantó alejandro hacía mención a la extensa investigación que tuvieron detrás de esto porque fue extensa fue intensa y fue profunda y a nosotros nos sedujo mucho lo que ellos proponían no sé si me encantaría que hablen de cómo llegaron a esa y de cómo la américa américa latina es esto y aquello también eso 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 fue algo a lo que llegaron después de un largo proceso después de quitarle capas y capas y capas a que todo eso quede en esa imagen alejandro y bueno en eso tendríamos que agradecer un poco a los mentores también no que creo que una mirada creativa fuera de del grupo que poseía el concepto fue muy fresca a la hora de cortar la cortar la grasa por decirlo de alguna manera no nosotros habíamos llegado con varias ideas digamos que habíamos llegado con un frankenstein incluso de ideas y era necesario comenzar a enfocarnos a minimizar esos conceptos a llegar a algo simple y un poco como llegamos a nuestra a nuestra y a nuestra y fue ya lo había dicho en un inicio es latinoamérica de alguna manera necesitaba un símbolo que sea sea tan simple que pueda ser abrazado por mucha gente entonces es esta esta idea de diversidad que en realidad latinoamérica es la creo que la única en el mundo que puede decir que es tan diversa en el sentido geográfico en el sentido étnico e incluso cultural desde el caribe hasta los glaciares en la patagonia somos una región tan completa tan completa y tan variada que esta idea de tener muchos caminos que un símbolo nos muestre la diversidad de opciones que hay tenía que ser tan simple tan simple casi como digo una sin una señal de tráfico que me muestre esta idea de que nosotros repito no somos una línea recta sino que somos un latinoamérica no se recorre en líneas rectas sino que estamos lleno de difurcaciones y de afluentes no que nos permiten disfrutar de muchas mucha variedad de nuestra de nuestra cultura etnia geografía belén ya nicolás que aportar ante estas ideas de cómo puede esa construcción bueno yo recuerdo un poco para para profundizar nada más en el proceso creativo recuerdo que fuimos con una idea completamente distinta a la que a la que terminó siendo empezamos por otro lado distinto como los colores de piel o otras cosas y siento que algo que dijo claudia que es eso de pelar la cebolla me encanta porque es literalmente eso tal vez como algo que nos gustó pero tal vez no estaba funcionando tanto no es lo que queremos decir un poco con la ayuda de los mentores también como que escojan la idea más fuerte entonces yo recuerdo que tuvimos una conversación creo que a las dos de la mañana me acuerdo pero era la tarde y justo estábamos diciendo como no no se trata de escoger porque decíamos hay tantas cosas hay tantas cosas es difícil encontrar un símbolo que no represente a todos y dijimos tal vez es eso tal vez es no escoger dejar de escoger y empezar a aceptar y abrazar todas las cosas que tenemos entonces yo creo que esta conversación a las no sé qué hora de la madrugada fue clave en este pensamiento y después ya empezó como que cuando tienes algo que te gusta creo que es algo que sentimos los creativos que sabes que funciona es como que si tal por aquí por aquí es por aquí vamos a seguir profundizando por aquí vamos a seguir investigando por aquí vamos a seguir haciéndolo súper fuerte porque como dijo alejandro y no sé si si se pueda tener una noción de todo lo que investigamos todo lo que hablamos con gente de afuera también un poco para para entender otras perspectivas nos enfocamos muchísimo en en tratar de que como dijo alejo la que sea un símbolo que todo el mundo pueda abrazar que la mayoría de gente al menos se sienta identificada con esto y que cuando tú lo veas puedas tener tu propio investido tu propia interpretación y aún así abrazarlo desde desde donde estás bien y quiero y lo digo y algo que quería recalcar era justamente lo importante que fue la manera en la que lo vendimos un poco de cómo está como este símbolo de y de alguna manera representa el comenzar a aceptarnos a nosotros como latinos entonces una manera en la que la manera en la que vendimos es era era tan simple que era tan fácil de entender que era hay esta rivalidad por ejemplo del pisco peruano con el pisco chileno y ellos siempre están diciendo esto es el pisco peruano o el pisco chileno entonces nosotros como para vender esto comentamos de esta idea de tal vez estaría bueno matar ese hoy poner ese y porque si tenemos los dos y aceptamos los dos tenemos más de todo somos más ricos de todo porque tenemos variedad justamente por la diversidad y eso es indiscutible esa fue la manera en la que nos ayudó a explicar esto que queríamos hacer con este símbolo si básicamente eso es lo que quería decir me encanta ya nicolás tus aportes sobre esta creo que ya hablaron bastante así que más importante yo creo que de una de crear una marca y crear un símbolo o tipo es a subjetividad de las personas en visualizarem a marca yo creo que a leyendo nuestro conceito a nuestra conceituação y nuestro racional yo creo que es muy importante las personas se identificar y también tener a sus visión en relación a marca principalmente ya hablado que a gente va a representar a marca representar muchas personas distintas entonces cada persona de cada país probablemente va a tener su interpretação de la marca va a tener su visión creo que eso torna la marca divertida también de se interpretar a mí me parece y bueno y sigo como acá contándoles lo que también me imaginé es como un escudo me entienden es puede ser tantas cosas están lindo porque puede ser literal un escudo tejido puede ir en tanto en tanto en tanto aviso en tanto material en tanto contexto no que también es importante pero pero bueno en fin acá nos saludan desde argentina desde méxico gracias gracias a que nos están saludando también que sé que además lo hacen con mucho cariño por ustedes saben era muy importante tener esta conversación porque no solamente lo que ustedes han hecho que se quede en lo que van a seguir haciendo lo que van a seguir creando sino que también estas conversaciones unen unen para que puedan oír la explicación no porque mucha gente se va a quedar con que ve ve el sello ve esta marca y ya y resulta que esta conversación la van a poder repetir y van a poder llegar a ella y quiero leerles algo claudia importante que dijo sergio díaz granados que además le agradecemos que se haya inventado esta gran oportunidad porque estas oportunidades como bien lo dicen que ponen a hablarnos que ponen a discutir a dialogar a conversar sobre nuestra región pues son importantísimas nos ponen a pensarnos en primera persona por fin ponen a que tengamos esta discusión nos gusta no nos gusta nos parecemos no nos parecemos sobre eso no me dejen olvidar por favor belén que tú nombraste que cuando estaban es más me voy primero ahí y ahora les les digo esta esta frase está esta conclusión que hace sergio díaz granados presidente de cap tan interesante pero tú mencionaste que que se iban llenando de ideas no que iban llegando ideas que que ideas les llamaron la atención de lo que les dijo la gente de lo que decían y conversaban que les llamó la atención que que les que les movió de lo que estábamos hablando los tres en el proceso creativo bueno en realidad sí no sé exactamente porque la verdad fue tan intenso pero me acuerdo que en una conversación justamente estábamos diciendo que es difícil tratar de encapsular a una sola cosa y es justamente lo que no queríamos hacer justamente después de esa conversación encontramos que no es no se trata de escoger sino de abrazar todas las opciones que tenemos y eso creo que está bastante claro en dentro del desarrollo del logotipo que algo que hicimos es justamente que todos estos caminos convergen en uno solo es decir hay muchas formas de hacerlo pero todos van hacia el mismo lugar que es algo que queríamos decir en el caso de alejandro o ya nicolás algo algo que les ha causado movimiento en la cabeza en el corazón que dijeran esta persona dijo algo interesante o todo sucedió en sus cabezas sabes qué pasa a veces es difícil recoger el rastro del proceso creativo a veces y especialmente como fue ahora no que que lo último que lo último que nosotros teníamos en mente era registrar como nuestro proceso creativo simplemente la necesidad de todo 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 esa lluvia de ideas ideas que teníamos ahí queríamos que ya nos entregue que que nos entregue esa gran idea que necesitábamos presentar pero estoy casi seguro que entre las cosas que nosotros decíamos investigábamos algo algo habrá sido el detonante de esto pero repito para mí lo más importante fue el tema de comenzar a pelar la cebolla como dice claudia pelar la cebolla en el sentido de llegar a esa idea sólida simple casi casi obvia pero interesante que tiene algo que a mucha gente le gusta y que representa por eso a mucha gente es es casi un para los creativos de esos casi como un proceso mágico no llegar a eso mezcla es magia para nosotros es como que se nos presente un un fantasma no así de increíble es el encontrar una idea que se sintamos que cierra muy bien para nosotros en la recuerdo amigos músicos que dicen en la música es cuando el susurro de dios o en el audiovisual dicen el duende no sé si pasa el duende que es maravilloso que es dificilísimo que se dé pero ese duende apareció porque hubo unanimidad vuelvo y digo y todas las ideas eran muy interesantes y eran robustas y venían además con unas raíces importantes o sea todas finalmente también convergen y están están metiditas en esto que ustedes crearon que es más bonito de todo ya nicolás antes y para terminar obviamente quisiera de todas formas que nos relataras un poquillo como fue cuando les dicen que ganaron ustedes tú estás por allá lejos que pensó la gente para nosotros además entiende que no sé si lo sepas pero para los latinoamericanos o para muchos latinoamericanos y latinoamericanas pues brasil es un continente dentro del gran continente no o sea nosotros vemos a brasil como enorme como inmenso como lleno de cultura como lleno de todo lo que pasa ya entonces para nosotros también era muy importante poder es hacer ese vínculo verdad es el vínculo en donde nos uniéramos también por parte de esa región porque antes ustedes representan idioma diferente como muchas otras regiones de la misma latinoamérica del caribe pero que pudiéramos hacer esa relación fue así gigante que te dijeron cuando ganaste que sentiste fue aquí en casa a gente de unos gritos también cuando ganó y todo 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 mundo se identificó mucho con la marca también es una cosa que tenemos de complejo en el brasil a veces las personas no se se identificó como latinas vamos dizer porque justamente pela lenguaje y todo más es mas a gente estaba conversando até no proceso da marca que cuando a gente va lá para fora todos nosotros latinos né entonces esa visión de fuera y a nuestra identificación ellas tienen que tener un poco más de conexión a gente tiene que tener esa convergencia entre todos los latinos a gente tener ese orgullo y yo creo que esta marca hace esa conexión como tú mismo hablaste va a ser algo que va a nos convergir para un mismo camino todos juntos justamente conectando con el concepto de logo a un camino que a gente va a seguir todos juntos ahora y yo creo que esto fue muy genial y muchos amigos profesionales de área muchos brasileños gustaron mucho de la marca yo creo que fue la primera que salió así también antes del resultado entonces yo creo que fue una identificación de cara así cuando a gente lanzó la marca Claudia el mensaje está claro sin embargo quisiera que la invitación antes de cerrar viniera de ti también para todos y todas las latinoamericanos que estamos viendo que estamos conectados y que se conectarán después antes de irnos igual quiero agradecer a noa a luís a claudia stefanía ariana aquellos que vendrán pasarán por acá y podrán ver un poquito más de este contenido cuál es el mensaje de qué es lo que se viene de hacia dónde este principio hacia dónde va hay grandes planes hay grandes planes sobre todo para que ocurran cosas muy importantes en américa latina en un momento importante para la historia y es importante también recalcar que américa latina es un territorio de paz que no es poco en un territorio de paz y en un territorio de sabiduría en un territorio desde donde podemos aprender y compartir esa sabiduría para buscar soluciones para un mundo complejo entonces esta marca acompaña a ese camino esta marca que busca condensar pero como decía no clausurar significados que es algo muy importante se va a aplicar a muchos proyectos se va a aplicar para que las miradas se posen en nuestros territorios de nuestros saberes y bueno que ha tenido la idea al alucinante el presidente del señor días granados de convertir esto también en un proceso de aprendizaje no fue un concurso de grandes empresas no fue un concurso de grandes estudios de diseño fue un concurso abierto a todo público y fue un concurso que contuvo en sí mismo un proceso de aprendizaje invaluable para todos los los equipos porque contar con mentores de la altura que que eran estos mentores personas súper interesantes fue algo que sumó mucho a todo eso y es algo que también me parece que hay que destacar que esto se haya convertido en un proceso de aprendizaje y no sólo para los equipos sino para todas las personas que hemos acompañado este proceso que se inició dos años atrás como una idea así es y valga la pena recordar por supuesto temas tan importantes como por ejemplo los criterios para seleccionar el ganador de la convocatoria a los ganadores en este caso con el objetivo de garantizar la imparcialidad la transparencia y el método de evaluación el jurado tuvo los siguientes criterios de valoración de las propuestas pensamiento estratégico desarrollo y pertinencia de la propuesta estratégica entendiendo la coherencia de lo que se iba a decir al mundo denominación de origen identificación con la región que representa la esencia la diversidad geográfica étnica y cultural de la región logrando unificar las cualidades más destacadas de américa latina y nuestro caribe en un mismo lenguaje gráfico y por supuesto representado a través de la marca adaptabilidad flexibilidad y versatilidad que la tiene toda se valorará la se valoró la originalidad la claridad expresarías principales así como la composición y la aplicabilidad de diferentes sistemas visuales en la implementación del sistema de marca región y se logró muy satisfechos han quedado todos no solamente jurados sino los que estuvimos allá y opiniones oiremos muchas alejandro muchas siempre se oyen opinión opiniones de todo y más en este mundo tan tan digitalizado donde todo el mundo tira y dice lo que sea pero lo que ustedes hicieron es un trabajo precioso un trabajo importante un trabajo que seguirá creciendo y un trabajo que nos va a unificar y eso no se logra de un día para otro se logra precisamente construyendo ese tejido todos los días todos los días y lo está haciendo capaz posible lo queremos agradecer antes y quisiera leer estas palabras también de sergio días granados el señor sergio días granados esta nueva imagen representa el sentir de aquello que nos une y ayudará a que la región refuerce su voz en el escenario internacional esto contribuirá a promover inversiones incentivar el turismo y potenciar la proyección como región solución la marca región es una gran oportunidad por eso el rol de caff como banco de desarrollo para toda la región cumple la función de articular puntos de encuentro y seguiremos apostando por la generación de alianzas con organizaciones públicas privadas y la sociedad civil para posicionar américa latina y el caribe con una región de progreso y de soluciones globales eso afirmó el presidente sergio díaz granados presidente ejecutivo de caff yo espero y lo digo así de sencillo tener acá mi logo pronto no más está esta gatita quiere tener nuestro logo aquí muy pronto eso será eso sucederá en los próximos meses que podremos tener nuestro logo en merch para que lo podamos usar con mucho orgullo yo quiero ver ese tejido exacto yo quiero ver ese tejido exacto yo quiero ver ese tejido que se ver ese escudo es de tantas maneras visible que esperemos tenerlo muy pronto para poderlo llevar con mucho orgullo y dar el mensaje ese mensaje que ha dicho el presidente pero ese mensaje que trajeron ustedes hoy a la mesa y se los agradecemos tanto claudia alejandro ya nicolás y belén algo que quieran agregar a esta conversación que hemos tenido yo nada muy solo agradecerte por este espacio agradecer acá por todo esto porque realmente fue una experiencia inolvidable diría para nosotros así que nada solo quiero este espacio un poco para agradecer todo este proceso agradecer a nuestros mentores y agradecer a todo el mundo que recuerda esa noche de la premiación yo estaba también en otro lado que no sé si se agradeció a todo el mundo que tenía que agradecer pero pero gracias gracias a todo al universo y a la vida por estar yo ya nicolás gracias también agradecer a todos los mentores también yo no 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 tive tanto contato porque estaba longe mas toda todos los días alejandra me trajeron las informaciones a gente ya se conectando y fue un proceso muy desafiador pero fue muy bueno yo quiero agradecer a la cabeza por haber dado la oportunidad de desarrollar esta esta marca estudios más pequeños digamos estudios independientes más pequeños eso habla muy bien de este proyecto y bueno también quiero agradecer a mi equipo no hayan ya belén que siempre con ellos trabajar es un placer siempre siempre sale algo increíble y todos todos se los debo a ellos de estos últimos años a trabajar con ustedes ha sido increíble belleza y claudia bueno les quiero agradecer quiero agradecer al banco la oportunidad que me ha dado de participar de esto porque chicos ustedes junto acá se están haciendo historia es muy importante no hay mejor final que es verdad chicos ustedes están haciendo historia ustedes lograron representar lo que representar lo que representamos todos los latinoamericanos y latinoamericanas y eso es eso es oro de verdad del puro del que realmente tenemos que repartir por todo el planeta muchísimas gracias acá también muchísimas gracias miren no les conté pero les voy a contar acá algo que me pasó muy bello y es que llegué a verlos a ustedes a encontrarme con ustedes a entender qué estaban haciendo y de repente caf me dice no vamos a ir a visitar lo primero que vamos a hacer es ir a visitar una de las inversiones en donde caf ha colaborado de manera muy amplia y es a crear en sao paulo el metro jamás me soñé poder ir a visitar 40 metros bajo tierra esta belleza estar con sus ingenieros con sus técnicas con toda esta este grupo de personas que está cambiando también a sao paulo y fue impresionante fue impresionante poderlo hacer porque entonces uno entiende qué es lo que pasa con caf para qué sirve caf y el impacto humano el bienestar social económico pero también el ambiental en el que le están metiendo toda la ficha muchísimas gracias por ese viaje maravilloso a brasil que siempre será una delicia ir y ojalá sigamos visitando cada rincón de nuestra región preciosa que es maravillosa y poderosa para el mundo a ustedes muchas gracias y que tengan una feliz noche gracias gracias gracias